Y hoy esto iba a sonar seguro, el himno nacionalista. El himno nacionalista. Y hoy esto iba a sonar seguro, el himno nacionalista. Los aplausos con las emociones y con el reconocimiento que lo tienen. Y en Francia, Rafa Nadal es noticia no solo por la parte negativa. Rafa Nadal es noticia cuando gana y cuando mate el récord también. Y él lo sabe. También decir que yo creo que ha sido Rafa el que ha obligado al final a que el público lo viera. Hombre, no. A ver, a la fuerza. La historia de la operación quedaba siempre un poco en la retina porque no mejoraba del todo. Todo esto ha pasado por su cabeza. Entonces está siendo, yo creo, un año increíblemente especial. Como lo es el primero, que uno consigue las cosas, que es muy emotivo, pero este quizás tiene más importancia que el primero. 27 años, ya 10 años de mucha carrera, lesiones y su mejor año. O sea, que es impresionante lo orgulloso que tiene que estar. Gracias. 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 Gracias.